Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí Quién les comenta MaxFarce28 y hoy les traigo un plugin super chulo, super épico. Hace un montón no les traía un plugin de una modalidad, esta vez me hacía mucha ilusión, se me metió en la cabeza el tema de subir una modalidad como UHC. Vamos a dejar de ver esta caripela que Dios me dio y vamos a pasarnos aquí para comentarle un poco. Este plugin es completamente gratuito, para empezar, como podrán haber leído en el título, les voy a mostrar cómo crear y configurar desde cero su propio UHC Room con este plugin que es completamente gratuito. Este es un UHC como los clásicos, es una modalidad que nunca pasa de moda porque es como un survival mezclado con un minijuego, lo cual está una pasada. Este plugin soporta scoreboard, como verán aquí al costado lo tenemos, muy chulo. También tenemos custom craft, también está habilitado el nether, elen, tiene sistema de deathmatch, contador por tiempo, un montonazo de cosas muy pero que muy chulo. Se puede traducir todo el plugin, ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Antes de comenzar, como siempre, les voy a decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda, donde también van a poder encontrar un montonazo de plugin muy chulo y plugins que hemos visto aquí en el canal, ¿ok? Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es ir a la página para que ustedes vean todas las características, las cosas que tienen antes de empezar a configurar a lo loco que tengo aquí un montonazo de cosas para contarles, ¿ok? Y cómo configurar, como verán, estamos en un prelobby, este lobby se puede configurar, pueden poner su propio prelobby. El plugin es tanto para servidores comunes y también para Bungicore, ¿ok? Cabe aclarar eso. Y como verán, tenemos diferentes ítems con diferentes guis para seleccionar equipos, para seleccionar lo que serían kits, para seleccionar también los diferentes tipos de crafteo que hay, se pueden agregar nuestros propios crafteos, lo cual está una pasada. Y también tenemos aquí para votar por los diferentes tipos de modalidades o de forma de jugar el UHC, ¿ok? La verdad está muy completo el plugin y es gratuito. Vamos a hacer una pequeña transición, así pasamos a la página y ya volvemos. Bien, ídolos, aquí está la página UHC Core, se llama Automated UHC for Minecraft, desde la 1.8 a la 1.14, versiones superiores. Como verán, soportan todas estas versiones, 1.8, 1.9, 10, 11, 12, 13, 14. Y si vienen del futuro, seguramente ya estará actualizado para esa versión nueva de Minecraft que habrá salido, ¿ok? Como verán, aquí básicamente nos explica que es un plugin automático, es decir que una vez se activa el servidor, la consola del servidor, que acá la tengo activada, ya lo voy a mostrar o lo voy a poner aquí en la descripción el Start para que se reinicie de forma automática sin que ustedes tengan que hacer nada, o desde su dedicado, su VPS o su hosting, también lo puedan hacer para que se vaya a reiniciar de forma automática. Una vez que termina, se reinicia de nuevo, se recargan todos los mapas, se pueden elegir de forma sistematizada o aleatoria, se podría decir las diferentes seed con las que se van a generar lo que serían los mundos. Como verán, aquí tengo un mundo con dos biomas diferentes y un lago muy chulo. Esta es una de las seed que viene por defecto dentro del plugin y se pueden poner un montazo de seed que ya vamos a ver de dónde sacarla y también mundos preconfigurados, hechos por nosotros mismos, si así les gusta, ¿ok? Ahora sí vamos a continuar. Como verán, acá nos dice que las principales características que tenemos es que tiene un sistema de GUI para seleccionar equipos muy fáciles, sin comandos, un comando de Start para iniciar o forzar el inicio, que este se le podría otorgar a los admin o a los VIP. Aquí está el permiso que necesitan. Se pueden configurar lo que serían los equipos, los límites, los Start automáticos, todo eso ya lo vamos a ver desde el config. No se preocupen, en este video, como siempre, todos los plugins que les traigo, les enseño de pie a pa, como decimos aquí, de pie a cabeza. Todo y cómo configurarlo, ya lo vamos a ver. Tienes kits Customs, nosotros podemos crear nuestros propios kits, ya viene con dos kits por defecto. También tenemos Custom Crafts, que también podemos crear y se le pueden dar permisos. Por ejemplo, los VIPs tener acceso a ciertos kits para fomentar las donaciones, que nos van a ayudar a mantener el servidor online. Luego tenemos Custom Gold and Experience Drops, o sea, cuando matamos a un jugador nos pueden tirar cosas Customs. Al igual que cuando matamos animales o rompemos algo. Y también nos pueden dar Experiencia Custom, ¿ok? Nos tiran la cabeza, por ejemplo, del jugador cuando muere y esa cabeza se la puede craftear y convertir en oro o manzanas de oro, ¿ok? Tiene un sistema que, bueno, acá nos dice el Killing Reward Player, que es cuando un jugador mata a otro miembro del otro equipo. Le da la cabeza y con esta cabeza un Reward y le puede buffear o dar, ¿cómo se llama esto? Efectos de pociones a todo el grupo, ¿ok? Regeneración. También se pueden agregar múltiples corazones. Se puede decir con qué cantidad de corazones van a aparecer los jugadores. Tiene un sistema de generación de mundos randoms a través de semillas, que dice aquí. O de mundos especiales, que nosotros mismos podemos editar, como les dije anteriormente. También podemos poner mundos preconfigurados por nosotros. Se puede configurar lo que sería el borde del mundo. Se puede ir achicando al estilo de Fortnite, que la tormenta va achicándose cada vez más pequeña para que los jugadores se encuentren. Ya vamos a ver desde dónde se habilita todo esto. Lo que sería el Nether y el End también se pueden activar. Tiene un sistema de scoreboard muy chulo, que es este que vemos aquí, con la cantidad de jugadores, con el color del equipo que estamos actualmente, el kit que hemos seleccionado, el modo de juego, que en este caso ya vamos a ver cómo seleccionarlo y cómo editar. Es un modo de juego. Y bueno, luego la IP aquí, que también se puede editar. Ya vamos a ver desde dónde. Yo he puesto la IP de mi servidor, que pronto voy a poner UHC porque me encanta esta modalidad, me parece muy atractiva. Tenemos el tema de los Random Teams Teleport. Va a poner a los Teams agrupados en diferentes puntos del mapa. El compás para encontrar a nuestro equipo. El auto restart para que cuando se apague el servidor se vuelva a iniciar automáticamente. Y bueno, tiene un montonazo de opciones más que ustedes la pueden ir viendo. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Y luego acá tienen los permisos y los comandos para todos los kits, el acceso a los diferentes comandos, el teleport, se puede expectear las partidas. Además, el plugin la verdad está completísimo, está muy chulo, tiene muchas buenas calificaciones. Y bueno, aquí nos explica cómo instalarlo, cómo jugar, cómo es el tema de la regeneración de mapa, el auto restart. Y bueno, acá tenemos algunas configuraciones. Como verán, la mayoría de las calificaciones son muy buenas. Hay que guiarse de eso también. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña transición. Nos vamos a dirigir al servidor y vamos a empezar a ver a cómo configurar, que es la parte que a ustedes más les gusta. Bien, ídolos, una vez que estén en su servidor, hayan instalado el plugin, van a dirigirse a la carpeta plugins. Van a buscar el archivo UHC Core. Acá lo primero que les quiero mencionar, que por ejemplo, este es el lobby que aparece por defecto. Por arriba del mapa aparece una jaula de cristal así bien grande. Esto lo pueden editar ustedes de una forma muy sencilla. Van a necesitar una esquemática. Acá nos indica cómo hacerlo. Eschemática. Ahí lo he visto, justo lo vi. A ver si lo encontramos de nuevo. Control F, vamos a poner eschematic. Ahí está. Tienen que crear o descargar una esquemática con el nombre lobby.eschematic. Y a ese archivo lo pueden buscar, por ejemplo, perdón, en Planet Minecraft. Planet Minecraft. Acá hay un montón de esquemáticas. Vamos a abrirlo aquí. Que ustedes pueden buscar, por ejemplo, vamos a ver. Acá ponen mapas, community, projects. Y aquí dentro de project pueden buscar un lobby o algo que les guste a ustedes. Lo pueden buscar ese lobby en la versión esquemática, por supuesto. Ponen aquí lobbies. Schematics. Le van a salir un montón. Acá hay un montón de lobbies. Que hay algunos que son gratuitos. Simplemente lo pueden descargar. Una vez que la tengan a la esquemática, le van a cambiar el nombre. Y se van a dirigir a esta carpeta. A la carpeta plugins. UHC Core. Y aquí adentro van a dropear lo que sería la esquemática. Con el nombre que nos indica aquí en la página web. ¿Ok? Con este nombre. Este que está aquí. Lobby.schematic. Y de esa forma ya lo va a detectar el plugin. Y en vez de teletransportarnos a la jaula esta de cristal. Nos va a llevar a ese lobby custom. O un lobby que ustedes mismos hayan creado. El punto de aparición donde van a aparecer todos los personajes. Será el lugar donde ustedes pongan el comando barra copy. ¿Ok? En realidad ustedes van a poner barra copy. Acá nos indica donde estamos. Con el comando barra... A ver... Copy. Ahí está. Barra, barra, copy. Cuando ustedes guardan la esquemática. Ya saben como crear una esquemática. Si no, véanse algún tutorial. Es muy sencillo. Se ponen en el centro. Seleccionan todo el lugar que quieren copiar para hacer la esquemática. Que es el lobby. Se ponen en el centro. Ponen barra copy. Y ese será el punto de spawn. A donde van a aparecer todos los jugadores. ¿Ok? Una vez que ya pongan por supuesto en esta carpeta. A la carpeta esquemático. Bueno. Ahora sí vamos a ir a configurar. Lo primero que les voy a mostrar es el LAN. Que es lo más sencillo. Lo van a editar con el Notepad++. Un plugin gratuito. Un plugin, perdón. Un editor de blog de notas gratuito. Y bueno. Acá pueden traducir todo el plugin al español. O al idioma que ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar así como estaba. Por defecto en inglés. Pero ustedes lo podrían traducir todo al español. ¿Ok? Para darle ese toque más especial. Y bueno. Acá como vean. Ya les he spoileado un poco. Acá tienen el tema del scoreboard. Que se lo puede editar. Que es este que está aquí. Se le puede cambiar los colores. Se lo puede traducir al español también. Nos dice que soporta hasta 15 líneas. Máximo de 15 líneas. Y bueno. Acá tenemos un montón de variables con placeholder. ¿Ok? Lo que les quería decir también. Que aquí en plugins. Necesitan estos plugins mínimamente. Para que les funcione. World Edit. World War. El plugin obviamente. OHSRoon. Un baúl. El Essential. El PermisionX. Y el Placeholder API. Estoy viendo. Si ponerle aquí en la descripción directamente. Esta carpeta. Si ustedes la utilizan. Y lo utilizan como una preconfiguración. Y en base a eso. Ustedes van a poder ir agregando. Y editando cosas. ¿Ok? Así que. Bueno. Pónganme aquí en los comentarios. Si lo quieren. Lo dejo ahí abajo del plugin. En la descripción también a este preconfigurado. Ahora si vamos a continuar. A donde estábamos. HC Core. Ya hemos visto estas carpetas. El Storage. Es una carpeta donde se van a ir guardando. Los diferentes tipos de juegos. Esto se va reiniciando. Y bueno. Por último. Tenemos aquí el Config. Que es lo que más nos importa. Que es donde vamos a aprender. Como configurar y editar. Todo. Súper editar. Prácticamente todo el plugin. Lo cual está muy chulo. Yo aquí he marcado con esos puntos. Los diferentes ítems. Que vamos a ir viendo. Para que ustedes sepan realmente. Cómo editar todo. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber. Es cuántos equipos. O el porcentaje que necesitamos de equipos. Para empezar la partida. Yo lo voy a dejar por defecto aquí en 60. Minimal Ready Time to Start. O sea. La mínima cantidad de equipos. Para iniciar una partida. Es 2. O sea. Que haya 2 equipos. Va a iniciar de forma automática. El número mínimo de jugadores. Para empezar. Está en 0. Por defecto. Es decir. Que no necesito un mínimo jugador. Pueden ser 2. 1 de cada equipo. Y ya comenzaría. Máximo de jugadores por equipo. Esto ya va a depender de su network. Que tan grande es. En mi caso. Voy a poner 2. Yo para hacer el testeo. Así pongo la cuenta del viejo gamer. Y con esta. Así lo vemos. Porque lo vamos a testear. Para que ustedes lo vean con sus propios ojos. UCT en color. Les recomiendo que la pongan. Esta opción en true. Para que cada equipo se diferencie con un color. Por ejemplo. Yo me he metido. Y si pongo A. Estoy aquí. En este equipo. A ver. Como verán. Soy el equipo rojo. Ahí me marca aquí. En rojo. Y ahí en el tab. Me aparecen los corazones. Y también que pertenezco al equipo rojo. Lo cual está muy chulo. Después dice. Auto Async New Player Team. Yo he puesto esta opción en true. Para que sea más fácil. Para que los jugadores que no sepan. Directamente ya entran. Y tendrán un equipo seleccionado. También tienen la opción. De hacer click aquí. Y si aquí aparece la lista de jugadores. Seleccionar con qué jugador quieren hacer team. Le hacen click. Obviamente yo no puedo hacerme click a mí mismo. Porque no puedo formar parte de mi propio equipo. Ya soy parte de mi equipo. Simplemente hacen click. Y le va a jugar. Le va a llegar al otro jugador. No sé ni hablar. Una invitación. Y el jugador puede aceptar. Y ya estarían haciendo team. Es decir. Estarían haciendo equipo. Luego tenemos aquí. Team AdWords Ready. Es decir. Que los jugadores o los equipos siempre estén listos. En el caso que tengan en falsa esa opción. Le va a aparecer un bloque de lana en rojo aquí. Que deberán cliquear. Para que se pongan verde. Una vez que su equipo esté listo. Ok. Vamos a ver qué más tenemos. Por aquí. Más abajo. Si se puede expectear antes de morir. Yo lo he puesto en true. Porque así es más dinámico. Los jugadores pueden seguir el progreso de su equipo. Una vez que mueran. Pueden entrar de modo espectador a las partidas. Yo la puse en true. También es bueno eso. Porque va a fomentar que haya más gente. Luego el sistema de chat. Si queremos un chat prefix. Que lo habilite. Esta opción aparece por defecto en falso. Yo la puse en true. Yo les recomiendo que lo pongan así. Como lo voy poniendo yo. Que está muy chulo. Disabled mod. Esta es la parte de atrás. De afuera del juego. Sería esta. Si nos vamos aquí a multijugador. Ponemos actualizar. Como verán. Yo lo tengo deshabilitado. Tengo el mod por defecto. Pero si ustedes ponen esta opción. En el mod en true. Disable mod. O sea. Aquí ponen false. Le va a aparecer el mod por defecto que viene. Que dice waiting. Luego cuando inicia dice started. Va cambiando. Ok. Yo esto ya hay a gusto de cada uno de ustedes. Yo lo voy a dejar ahí en true. La dificultad es hard. Porque es UHC room. Es ultra hardcore game. Digamos. Está en hardcore. Es decir. Que si uno muere o pierde corazón. Y no lo recupera. Luego tenemos el tiempo antes de que la partida termine. A ver. Time before, restart, after end. No. Este es el tiempo. Una vez que finaliza la partida. Que va a tardar el servidor. En reiniciar nuevamente. Para que los jugadores puedan volver a entrar. Bien. Esto está en segundos. Ustedes podrían poner menos uno. Si no quieren que haya tiempo. O le podrían poner 30 segundos. 10 segundos. Lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo que lo dejen ahí. En 30. Condown ending. Wind player. Half left. Cuando todos los jugadores se han ido. Del lobby. Se va a reiniciar. En el caso que esté en la opción. Este en true. Luego tenemos aquí. Los efectos de pociones. Que nos van a dar al ingresar. Como verán. Si yo aprieto. Para abrir el inventario. Tengo visión nocturna. Y saturación al máximo. Bueno. Ustedes podrían agregar aquí. Otros efectos. Como speed. O que se yo. El efecto que a usted más le guste. Mareo. Bueno. Eso depende de cada uno de ustedes. Simplemente lo pueden ir agregando. Copiando y pegando la línea abajo. Bien. Yo voy a dejar estado por defecto. Luego tenemos el custom. Este es Customized Game Hairboard. Enable. Yo por defecto lo aparece en falso. Yo lo puse en true. Cuando uno lo pone en true. Se nos abre este menú nuevo. Donde se puede votar por el diferente tipo de juego. Por ejemplo. Doble Gold. Nos darían doble de oro. Los ores. O los personajes al morir. También tenemos el Bane Miner. Que nos dan diferentes cosas. Si picamos por ejemplo. Un mineral de carbón. Directamente nos da la antorcha. Lo cual está muy chulo. Triple ores. Bueno. Acá se puede votar. Por los diferentes tipos de modalidades. Por así decirlo. Dentro del UHC run. Yo voy a ver. Vamos a seleccionar una que esté chula. Este. El triple ores. Como verán. Ya he votado ahí. Vamos a ver que más tenemos aquí. Esto está habilitado. Add XP Drop on Player Dead. Esto es para que los jugadores arrojen experiencia cuando mueran. Pueden poner un montonazo ahí. O sea. Si uno mata un jugador del otro equipo. Va a tirar mucha experiencia. Lo cual nos va a servir para encantar. O para hacer diferentes cosas con esa experiencia. Ok. Luego. El Add Gold Drop. Yo lo tengo habilitado en True. En 1 y en 3. El mínimo que nos pueden dar es 1. El máximo que nos pueden dar es 3. Y luego de matar por ejemplo. Un Creeper o un Gast. Tenemos probabilidad que nos tiren oro también. Bien. Add Player. Esta es una buena opción. Para agregar lo que sería vida o corazones extra a los jugadores. En este caso. El Extra Life sería 20. 20 son otra fila más de corazones aquí. Una vez que inicie se van a aplicar esos cambios. Luego tenemos los Custom Craft. Acá como verán hay 3 tipos de crafteos custom. Nosotros los podemos consultar desde aquí. El librito. Si hacemos clic en la manzana nos dice cómo es el crafteo. Es muy sencillo. Con lingotes de oro y una manzana. Ese aparece así por defecto. Luego el Junque Liviano. Que se lo hace a diferencia del Junque Pesado con menos hierro. Y por último el Hacha de Guerra. Que se hace con 2 bloques de hierro y 3 lingotes. Y nos da una Hacha de pelea. Una Hacha de Guerra. De Filo 2 y Aspecto Ardiente 1. Ok. Muy chulo. Nosotros también podemos agregar nuestros propios crafteos. Copiando así estas líneas hasta aquí supongamos. Vamos a pegarnos aquí al borde. Volviendo todo el excedente. Y pegamos. Entonces acá podríamos poner un crafteo custom que se llame diamante supongamos. Esto es algo ya aleatorio que voy a hacer yo. Ok. Y con esto nos va a dar. A ver. Default Name. Damajad nos va a dar Craft Iron Axie. Ok. Yo voy a poner aquí Diamond Axie. O sea nos va a dar un Hacha esta vez de Diamante. Utilizando este crafteo que nos ordena aquí. Está ordenado que está primero. Luego que sigue. Eso lo pueden ver detenidamente desde aquí. Por ejemplo en el crafteo del Hacha. En cómo van variando las posiciones. Iron Lingot. Aquí en el primero como verán. Esto. Todo esto representa en qué posición va. En la 1. ¿Ven? Línea 1. 1. Espacio. Luego Iron Lingot de nuevo. Aquí. Y el último es aire. Ok. Este. Entonces de esta forma ustedes pueden ir cambiando. Acá podrían poner en vez de Iron Lingot. Podrían poner Gold. Gold. Ingot. Ok. Es decir que ahora vamos a crearla con bloques de oro. Perdón. Con lingotes de oro. Y con un bloque de Gold Block. Acá está. Gold Block. Y con este crafteo vamos a poder hacer un hacha de diamante con estos encantamientos. Ok. Así de esa forma ustedes pueden ir creando lo que serían sus propios crafteos. Bien. Ya vamos a ver cómo se reinicia para que se apliquen los cambios. Y bueno. Acá tenemos un montón más de opciones. Como por ejemplo la altura en la que se puede construir. Menos 1. Es que no hay límite. Pueden construir hasta donde ellos quieran. Si quieren habilitar el end o no. El tipo de ítems que quieren bañar. Por ejemplo las manzanas de oro comunes están bañadas. Es decir que no se van a poder craftear. Solo se van a poder craftear con esta receta que es la especial. Que se la hace con lingotes de oro y manzanas. O matando jugadores, etc. Si siempre quieren que sea de día. En el caso que esté true. Siempre va a ser de día. Yo les recomiendo que pongan esta opción en false. Por defecto viene en true. Que la pongan en false. Para que el tiempo vaya cambiando. Que aparezcan mobs y sea más entretenido. Bueno. Acá lo que serían las cabezas de los jugadores. Cuando matamos un jugador que tire su cabeza. Y esa cabeza nos dé regeneración de vida. Habilitar las golden heads. Que esto va a curar a todo el equipo. Y va a darle buff. Va a darle efectos de poción a todo el equipo. El modo rápido es un modo especial de UHC. Que tiene características especiales. Como por ejemplo es mucho más corto. Los minerales directamente cuando se los pican. Nos dan otro tipo de ítems. La experiencia y el drop va multiplicado. Es un juego mucho más rápido. Un UHC más rápido. Yo les recomiendo que lo vean con más detalle. A esto ustedes. Pero es bastante interesante. Ponerlo como opción en ese modo. Ok. Vamos a ver que más tenemos por aquí. El tema de los kits. Acá están los kits que aparecen por defecto. En este caso tenemos nosotros dos kits. Este es el tool y el enchanting. Se puede seleccionar cualquiera. Yo he seleccionado el enchanting. Porque tengo OP desde la consola. Vamos a ver aquí que más tenemos. El tema del compás. El gear en tap. Esta opción aparece en falso por defecto. Yo la dejé en true. Para que aparezcan ahí los corazones arriba. Para que nosotros sepamos que vida tienen nuestros oponentes. Y cuantos quedan. Lo que sería el pre-regenerate world. Aquí la que más me interesa a mí es. Vamos a ver. Esta la de world seed. Acá se pueden ir agregando diferentes seeds. Ustedes pueden buscar la seed de minecraft aquí. Pueden poner minecraft seeds. UHC supongamos. UHC. Y nos van a aparecer. Por ejemplo aquí tenemos siete semillas que aparecen. Que son recomendadas para jugar UHC. Aquí estarían las semillas. Y para qué versión es. Por ejemplo esta sería una. Nosotros simplemente la copiaríamos. Nos vamos aquí. Y vamos a agregarla a la línea aquí abajo. Entonces ahora el plugin de forma automática. Va a elegir entre estas tres seeds. Al iniciar las partidas. Vamos a cerrar esto. Vamos a seguir nosotros así. Luego el mundo. Si ustedes tienen sus propios mundos. Y no quieren ir por seeds. Esta opción de world seed. Aquí random ponerían false. Donde dice pick random seed from list. Y acá esta la habilitarían. Aquí la ponían en true. Y cargarían sus propios mapas. Simplemente tendrían que ustedes agregarlo aquí. A la carpeta de su servidor. Que sería aquí a la carpeta base. La agregarían aquí. Y el nombre de esa carpeta. Le pondrían aquí. Que se llaman por ejemplo mundo 1. Y podrían ir agregando diferentes mundos. Y al igual que con las seeds. Lo va a ir seleccionando. Yo les recomiendo. Bueno este ya da gusto de cada uno de ustedes. Pero yo por ejemplo. Lo voy a dejar en false a este. Y al random seeds en true. Y les recomiendo activar esta opción en especial. Para que si a esta opción la tienen en false. Va a generar de forma aleatoria cualquier seed. Lo cual no es bueno. Porque puede generar chunks en medio del océano. Y eso no es bueno para el UHC. Vamos para aquí nuevamente. Abrimos esto. Ya casi terminamos con todo. Como verán. Se puede configurar un montonazo de cosas. El modo Bungecore. Lo pueden habilitar. Si ustedes tienen un servidor Bungecore. Y lo quieren agregar ahí. Esto ya es un poco más sencillo. Simplemente pondrían aquí true. Si quieren utilizar el ítem de lobby. El nombre de donde aparece en el Bungecore. Con el nombre que aparece el lobby en el dentro del Bungecore. Lo pondrían aquí al nombre. En el config.iml del Bungecore. Y listo. Así de sencillo. Luego los custom events. Por defecto aparecen en false. Yo lo puse en true. Que va a ir dando reward. Cada 600 segundos. Que son 5 minutos. Va a dar 100 de reward. Pero podría dar 1000 de oro. Supongamos. O del GG coins. O la moneda que tengan. Coins en su servidor. Luego al matar un jugador. Que de 5000. Y luego al ganar una partida. Que de 10.000. Ok. One Player Mode. Este en el caso de que ustedes quieran testearlo. Antes de ponerlo en su servidor. Pondrían la opción aquí en true. Y el UHC comenzaría tan solo con un jugador. Para que ustedes lo puedan testear. Y no finalizaría. Bien. Yo ahora. El caso particular. Que vamos a hacer la prueba ahora mismo. Lo voy a dejar en false. Una vez que hayan realizado todos los cambios. Van a poner guardar. Y vamos a escribir el comando. UHC. Core. Reload. Si no me equivoco. Dice que el config. El scoreboard. Han sido recargados. Ahora vamos a ver. Si se han recargado el tema de los kits. Vamos a ver. Selector. El tema de los crafteos. También que hemos agregado. Bueno. En este caso. Creo que se tendría que apagar. Y reiniciar nuevamente. Lo que sería el servidor. Para que se apliquen los cambios. Yo voy a hacer una pequeña transición. Voy a reiniciarlo. Y cuando esté todo listo. Vamos a volver. Ok. Bien. Unidolos. Ahí volvimos. Como verán. Ya se ha recargado todo. La sit que tenemos ahora. Aquí abajo. Ha cambiado. Es otra de las kits aleatorias. Que teníamos por ahí. Como verán. Ahora hay una aldea. Que se yo. Ahora si hacemos clic aquí. En el ítem. Donde nos muestra los crafteos. Custom. Como verán. Se ha agregado. Lo que sería. Diamantes. Que le he puesto yo. Y como es el crafteo. Para crear. Lo que sería. Esta hacha de diamante. ¿Quién se la hace? Bueno. Yo a modo de ejemplo. Puse con lingotes de hierro. Y un bloque. Lingotes de oro. Perdón. Y un bloque de oro. Se han realizado todos los cambios. Vamos a votar aquí. Por este tipo de modalidad de juego. Vamos a tener así. Vamos a seleccionar el kit enchanting. Nosotros. Y ahora si vamos a meternos con la cuenta del viejo gamer. Que está con el traje de Iron Man. Le he prestado a mi primito Benjamín. Que le mando un saludo gigante. Como verán. Ahí se ha metido el viejo gamer. Ustedes están viendo mi pantalla. Yo estoy viendo la del viejo. Ahí está el viejo gamer. Que también ahora es del equipo rojo. Es decir. Que vamos a ser compañeros de equipo. Y bueno. Voy a darle. Ahora. En teoría. Si el viejo ya ha entrado. Se podría iniciar el juego. Poniendo el comando. Barra. Start. Como verán. El juego. Dice que va a comenzar en 16 segundos. Esa opción. Ya vimos donde se puede configurar. Ahora actualmente. Somos dos del equipo rojo. Junto con el viejo. Y bueno. El juego va a comenzar en 7, 6, 5, 4. Ahí nos muestra el contador. 3, 2, 1. Lo que sería el tiempo del PP. Y todo eso. Ya ha iniciado. Como verán. Tenemos acá. Lo que sería el board. Que va cambiando. Que nos dice el tiempo que va a durar la partida. El tamaño de lo que sería el borde. La cantidad de kills. Y los jugadores que quedan restantes. Y la IP aquí. Que se puede editar. Eso ya saben. Lo editan dentro del scoreboard. La partida ha finalizado. Porque los dos éramos del mismo equipo. Y obviamente hemos quedado solo los dos. El viejo y yo. Entonces ha finalizado. Porque éramos del mismo equipo. Si quieren evitar ese tipo de cosas. Acá vamos a hacer así. Vamos a activar esto. Todo. Vamos a dirigirnos nuevamente. Donde estábamos editando. Y vamos a buscar. El auto. Asigning new player team. Acá lo pueden poner en false. Y bueno. Luego tienen que reiniciar nuevamente. Lo que sería. Ojo. Acá como verán. Ya está iniciándose nuevamente. Ya vamos a recargar ahí. El plugin. Este se está iniciando automáticamente. Desde este archivo. Que he configurado yo. El start.bat. Lo van a editar. Si tienen windows. Por supuesto. Pueden guiarse de aquí. Como hacerlo. Yo lo voy a dejar aquí. En la descripción. Toda la carpeta está preconfigurada. De todas formas. Vamos a cambiar esta opción. Aquí a false. Para que no nos pase. Lo que no acaba de pasar. Y podamos seleccionar el equipo. Cada uno. Bien. Vamos a poder actualizar aquí. Ya está disponible. Como verán. Ya podemos entrar nuevamente. Me voy a meter primero. Con la cuenta de Maxmar. Luego me meteré con la del viejo game. Para que ustedes vean. Que va a iniciar de forma automática. Porque ahí. No vamos a poder estar en el mismo equipo. No se va a asignar el mismo equipo de entrada. Es decir. Que uno va a poder seleccionar. Su propio equipo. Bueno. Acá está terminando de configurar todo. Está salvando los chung. Está cargando los mapas nuevamente. La sidd nuevamente. Como verán. Ya ha terminado de cargar. Entonces ya nos tendría que dejar entrar. Ahí está cargando todo. Ya estamos nuevamente aquí. Vamos a meternos ahora con el viejo gamer. Actualizamos. Vamos a esperar que entre ahí el viejo. Ojo. Ahí ha entrado el viejo gamer. Ahora. Como verán. Yo estoy en el equipo rojo. El viejo está en el equipo azul. Vamos a ver. Yo no me puedo unir a su equipo. Como verán. Dice que el viejo ya está listo. Que yo también ya estoy listo. Vamos a seleccionar el kit de encantamiento. Este para ver el crafteo. Y vamos a seleccionar el modo triple ore. Ok. Vamos a esperar que ya está iniciando la partida. Empieza en 3, 2, 1. Pum. Ha comenzado. Ahora sí. Como verán. Nos dice acá. Que los jugadores han sido teletransportados. Y que el pvp va a iniciar dentro de 5 minutos. Esa opción la pueden cambiar desde acá. Vamos a buscar pvp. Acá donde dice 300. Ustedes lo podrían cambiar por el tiempo que quieran. Si quieren que sean en vez de 5 minutos sean 10. Acá pondrían 600. Si quieren que empiece mucho antes. Podrían poner en 60. Que al minuto ya se pueda pvp. Esto ya va a depender al gusto de cada uno de ustedes. Y bueno. Vamos a ver que tenemos aquí. Tenemos lo que sería el compás. Que nos va a indicar a donde están los otros jugadores de nuestro equipo. Acá podemos consultar siempre los tipos de crafteos. Vamos a ver un tipo de crafteo nosotros. Ok. Vamos a sacar por ejemplo oro. Necesitamos un bloque de estos. Y estos para hacer. Vamos a necesitar una mesa de crafteo también. Para poder hacer lo que sería el pico este que no hemos inventado. Que era así. Con 2 bloques de oro. Y a ver. Ahí. Ahí está. Así. De esta forma. Con lingotes de hierro. Y este bloque de oro. Hacemos nuestra hacha super poderosa. Que le hemos creado ahí en el video. Que le hemos visto anteriormente. Barra. Gameme. Modo de cero. Vamos a ver que tal. Miren como pica de rápido. Como verán se puede editar todo. Se pueden crear portales al nether. Vamos a ir hacia donde está el viejo. Barra TP. El viejo gamer. Y vamos a darle el susto de su vida. Vamos a matarlo para testear como está funcionando todo. Ojo. Debe ser que él está. Ah. Qué tonto. Como estamos en el tiempo de gracia. El periodo de gracia. Recién luego de los 5 minutos. Yo lo voy a poder matar. Como verán ahora no le puedo hacer daño. Lo cual está muy chulo. Pero sí puedo hacerle daño a las demás entidades. Puedo matar aquí al villager. Acá le podemos dar al aldeano este también. Para que tenga un poco de lo suyo. Observen de chula que está el hacha que no hemos creado en un segundo. Se puede comerciar con los aldeanos también. Yo le hago clic derecho. Me pide esmeraldas. A cambio de que nos dé un par de cosas. Lo hemos sacrificado por un bien común chicos. No se asusten. Y bueno. Se puede talar. Se puede cavar. Se puede hacer. Ojo. Se puede hacer de todo. Ok. Acá podemos romper. Cavar. Hacer portar al end. Se puede hacer el portar al nether mejor dicho. También se puede buscar el portar al end. Dependiendo que tan largas sean las partidas que ustedes hagan. Pueden poner sus propias semillas. Como verán las semillas que hemos puesto están chulas. La verdad es toda una pasada este plugin. Hasta aquí lo voy a dejar al video. Porque se ha hecho muy extenso. Pero lo hemos visto de pe a pa. Lo hemos visto de pie a cabeza. Acá voy a hacer una última transición. Y ya nos despedimos. Y bueno. Y dos. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un plugin medio complejo. Pero es ideal para ponerlo en su servidor. Para darle ese toque único. Y hacerlo destacar de entre los demás. Pónganme aquí abajo en la descripción. Lo que sería mejor dicho en los comentarios. Si tienen alguna duda respecto al plugin. Lo que sea de este plugin o de otros. Con gusto le voy a responder. No se olviden que aquí abajo tiene el botón de suscribirse. El botón ese muy chulo. Y la campanita activarla. Así que una vez que se suscriben. Activen esa campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Y no se pierdan ningún video así de chulo como este. Espero que les haya gustado este video. Ya saben. Tienen aquí también el link de Zongoda en la descripción. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Aquí nos vamos a despedir con las vacas. Adiosito. Chao, chao. Adiós. Suscribite, ponenta y dale like.